Y sale un equipo que está encendido, imparable, ocho goles a favor, cero en contra, es una máquina aceitada. La Cruz Azul de Anselmi, un equipo que está rompiendo moldes y tiene a Miquelio Paco muy contento. Y Edgar Berrios, tuve la oportunidad, mi compañero, de hablar con Luis Romo, que regresa a la querencia después de estar un tiempo con el Monterrey, futbolista seleccionada nacional, y que sin duda va a ser una figura de esta máquina de Martín Anselmi. Uno de los hombres que fueron pieza clave en la obtención de la novena estrella de Cruz Azul regresó a casa. Luis Romo está de vuelta en la Noria, pero ahora con mayor responsabilidad para ir en busca del décimo campeonato celeste. Somos campeones del semestre siguiente, la obligación era la misma, de ser campeón. Siempre un club así, que hace una inversión buena, que tiene esas instalaciones, que tiene este plantel, toda la infraestructura, siempre tiene que aspirar a los títulos. Entonces, hoy más que una presión, es una responsabilidad de corresponder a todo lo que te aporta el club. La forma como está jugando la máquina en el arranque de la apertura 2024 es algo que no le sorprende a Romo, pues aseguró que en gran parte es por la intensidad que pone el técnico Martín Anselmi, a quien ya conoció más a fondo. En el buen sentido de la palabra, decía enfermo del fútbol, le gusta mucho, lo ve, lo analiza, y repite, y repite, y repite, busca estrategias, busca formas, y es un tipo preparado que quiere proyectar mucho su idea y busca las formas de llegar a sus objetivos también. El oriundo del estado de Sinaloa no le teme a la obligación de volver a ser campeón con la máquina, pues afirmó que desea dejar un legado con el conjunto celeste. Si algo me quedó deuda de Montarrey fue no dejar huella. Aquí ya dejé un poco, y entre más grande se haga tu historia en un club, mejor se ha recordado. Entonces, mi objetivo primordial es ese, venir, ganar, ganar, y dejar mi nombre escrito en lo más profundo del club. Para Imagen, Edgar Berrios. Tres jornadas nada más, pero otra vez, se vale ilusionarse, Paco, ¿eh? Porque este equipo está bien armado, bien dirigido, y por qué no, al menos en subcampeonato ya lo tienen asegurado, ¿no? No. Ha, 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 ha.